¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Soy Silvia. Soy Diego. ¡Feliz Navidad! Soy Lucía. Soy Diego. ¡Feliz Navidad! Hola, somos Carpe y Paula y os deseamos una Feliz Navidad. La Escuela de Lucas os desea ¡Feliz Navidad! Los lanzadores de EUS desean ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El grupo de Maxi os desea ¡Feliz Navidad! Los de los artistas de Lucas os deseamos una Feliz Navidad. Hola, soy Pablo Moya. Hola, soy Alberto Boussou. Y vos deseamos una Feliz Navidad y un próspero año nuevo. El grupo de Gandoi desea ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Tanto atletas como adestradores, como os nenos da nosa escola, así como os compañeros da xunta directiva. E felicitarvos, sobre todo, por o traballo desenvolto en todo e polos éxitos deportivos, pola vosa dedicación a atletismo e todo o traballo realizado neste ano pasado 2012. Aproveitando también estas datas entrañables da Navidad, pues, quiero desecharnos o mellor nestas datas en compañía dos vosos familiares e amigos. E, así mesmo, también, darvos, desechar os mayores éxitos, tanto deportivos, como académicos, como persoais, para o novo ano que vai empezar, o 2012 mais sobre. Un saludo moi especial do vosso presi. O grupo de Descandines de Lujus os desea feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!